La mayoría de los incendios forestales están estabilizados, aunque todavía siguen activos. Víctor Casas. El fuego no da tregua. En lo que va de año se han quemado más de 200.000 hectáreas de superficie forestal. Hoy estamos muy pendientes de tres grandes incendios forestales en las provincias de Burgos, Zamora y Ávila. Detrás de los tres está la mano del hombre. Siguen activos, pero ya sin llama y están estabilizados. El declarado en Silos, en Burgos, ha obligado a evacuar a cerca de medio millar de personas de seis pueblos. El fuego de San Juan de la Nava, en Ávila, ha sido rebajado a nivel 1 de peligrosidad, mismo nivel que el incendio de Vegalatrave, en Zamora. Allí, afortunadamente, ya han podido volver a sus casas los vecinos de cinco municipios que tuvieron que ser desalojados por la cercanía de las llamas. Unas llamas que solo allí han calcinado cerca de 2.000 hectáreas. Y en Galicia, a esta hora, siguen activos siete incendios distribuidos entre las provincias de Lugo y Ourense. Por último, el fuego originado en el norte de la isla de Tenerife ya está estabilizado. Eso sí, el incendio continúa activo y por el momento no está controlado. Durante estos días han ardido allí cerca de 2.700 hectáreas. Unos 600 vecinos han tenido que ser evacuados y unos 15.000 animales se han visto afectados por las llamas. ¡Gracias!